¿Qué es la CIDH? Habla de terrorismo de Estado, ¿me explico? Habla de terrorismo de Estado, habla de políticas y prácticas autoritarias, habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Gente que está especializada en torno a este asunto nos está diciendo está pasando lo peor y nosotros deberíamos tener un estilo tal de Irán. No lo tenemos que tener, estamos ante una dictadura oprobiosa, estamos ante lo peor que le ha pasado al continente mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras, pero no se sale felicitándolas, se sale con actitud inquisitiva, se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional que replican el mismo cántico, que dicen exactamente lo mismo y que quizás no encuentren ese camino que algunos creen que pueden encontrar. Si algunos creen que lo pueden encontrar ese camino de decirle a un dictador mire señor, váyase, yo aplaudo, yo aplaudo, pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. Cada uno tiene su manual de salida en torno a su país, cada uno sabe cómo las dictaduras las sacamos en sus países. Yo en el mío lo sé perfectamente bien, fue la gente la que las sacó, fue la gente de pie, la gente sacrificando vida, la gente sacrificando derechos humanos, fue la gente la que sacó la dictadura. Y fue la comunidad internacional que en un momento nos dio la espalda y había una comunidad internacional que miraba a distancia lo que pasaba en Latinoamérica y en algún momento cambió y esa comunidad internacional empezó a entender que es mucho mejor la democracia. Y recibimos en la época de Carter la visita de Tothman y recibimos la visita, naturalmente que recuerdo con respeto, la visita de España, del rey de España en su oportunidad, diciéndole a toda la oposición, juntos señores, todos juntos, porque si no no se sale de acá. Buenas tardes a todos mis señores en la tarde de hoy. Me presento porque hoy estuve en La Habana y caminé por varios lugares y vi a muchas personas mayores, uno pidiendo dinero sin problema, otro al lado de una deidad religiosa pidiendo dinero, otro pidiendo atrás del extranjero. Muchas maneras de utilizar la mente para lo que desea esa persona por lo que esa persona está pasando. Ya llegar a pedir dinero a una edad avanzada, eso es ya una degradación muy grande. ¿Y por qué he venido haciendo eso? Esos hombres o esas mujeres nacieron en un sistema y ellos apoyaron ese sistema. ¿Cómo vas a terminar tú de esa manera? Y no puedo entender que las personas de edad están terminando pidiendo dinero y comiendo la basura. Mujeres y hombres de edad avanzada, ¿qué está sucediendo en esta isla? Entonces, yo digo, ¿quién es el enemigo real del pueblo de Cuba? Si no es nosotros mismos, los Estados Unidos y Norteamérica no tienen que ver absolutamente nada con las desgracias que decimos nosotros que venemos. En Estados Unidos, cuando Fidel expresó palabras en la Plaza de la Revolución y en otros lugares más que habló, Fidel empezaba con los americanos y terminaba con los americanos. En todo el transcurso de su discurso. Yo los tengo aquí. Por culpa de eso me dio una edad a mí, para no oírlo a Fidel, pero sin embargo hoy me doy cuenta de que yo estaba bien. Y yo no estaba mal desde niño. Quiere decir con esto que si tú mandaste a pastar el yanque, al pueblo de Cuba y le hicieron una plaza de revolución, quiere decir que tú puedes mandar a un pueblo a morir como un traidor. Lo que está pasando es que este pueblo está muriendo como traidor a las ideas de él con el tiempo. Mira lo que dio, comiendo la basura lo vio. Entonces, ¿quién fue las ideas de Fidel Castro y el sistema que dio Fidel Castro? Eso no tenía estabilidad. Eso estaba en lo que el pueblo sea capaz de resistir lo que él le dijo hasta la última botella de sangre. La tenía aquí, mira, en este puño. Fidelito ese. ¿Viste? Pero nada. No voy a pagar yo. Voy a pagar los viejos. Porque ya mi generación se dio de cuenta y la juventud que está se está viendo para los Estados Unidos. Lo que Fidel aplastó en un momento. Lo que aplastó en un momento en la vida a un pueblo que está viviendo en la miseria. Son nuestros padres. No lo vamos a matar. A tu mamá, ni a tu tío, ni a tu abuelo. No puedes hacerlo porque es lo que quisiera la idea de él para terminar que esto termine con sangre. Es el triángulo de nuestra bandera. Sí, Fidel sabía. Sí, Fidel sí, como que no. Hacer lo que hizo Fidel no es todo el mundo el que puede hacer eso. Eso lo hizo Fidel nada más. Eso no está en otra historia. Es esa historia en la historia de la tierra. Ahí está Fidel y tiene que estar ahí porque Fidel dejó desplasmado en un pueblo la muerte. Y se ve que está el pueblo muriendo por la idea de Fidel Castro. La condena aún estando muerto. Mi idea se mantendrá. Se aponía al pueblo como quiera que sea aún estando muerto. Mira hasta dónde llegó el insúlito ese. La verdad que era majadero en la tierra. Y mira lo que dejó. Una desgracia. Silberio Portal Contreras pertenece a un movimiento así. Defensor de los derechos humanos. Silberio Portal Contreras. Silberio Portal Contreras. Sí. Si. ¿Se ap Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.